Mi Géminis, para ti, mi gemelo, pues vas a andar de re chupete, que te lo digo yo, el universo, las constelaciones, la luna, las estrellas, la lluvia de estrellas te va a favorecer, andas muy enamorado, vas a estar haciendo el riquirrán, los maderos de San Juan, piden pan, no le dan, pero tú dale, ¿no? Dale con muchas ganas, dale con mucho gusto y vienen cosas interesantes porque los amores que llegan en este periodo te van a hacer crecer y meditar. Géminis